¿Qué es la exposición de Joy Stern? ¿Qué es la exposición de Joy Stern? ¿Qué es la exposición de Joy Stern? En un ambiente de fiesta. Entonces, observando esta cosa, pues vi que así podía funcionar muy bien, la gente quedó muy contenta. Entonces, por eso nació este Fashion Business Event. Entonces, vamos a ver. Royal Marbella nos ha cedido su local para poder hacer esto y querer promocionar también todos los nuevos tratamientos de este hospital que es tan maravilloso. Bueno, luego ya Ramón hablará de él personalmente. Vamos a tener música de Natasha Romanov con Gitano, que es espectacular y está haciendo unas cosas maravillosas. Y luego el evento lo vamos a presentar Mila, que está a mi lado, y yo. Ella en ruso y bueno, y yo en español o no sé qué idioma. Bueno, también en ruso me vas a ayudar un poco. Bueno, también. Entonces, bueno, os lo va a contar también un poquito Mila de qué se trata el evento. Ahora os paso el micrófono a ella. Buenos días, gracias por venir. Simplemente quiero contar que es primero realmente un evento para rusos en Costa del Sol, sobre todo aquí en Marbella, para presentar, tal como dijo ya Jaime, en plan más cariñoso, digamos, para tratar a nuestro cliente, porque realmente los rusos están un poco en otra manera de vida que los españoles. Entonces, entonces, necesitan dar esta luz verde, aconsejar, pues dar este cariño y promocionar lo que podemos promocionar de Marbella a nuestros clientes, la gente que viene. Entonces, agradecemos mucho a Royal Marbella Hospital, que nos dará esta oportunidad y además, pues dar imagen nueva a esta clínica, a este hospital, porque realmente la gente rusa son buenos clientes y espero que en este año van a aumentar aún. Bueno, se cree que un 40% más de rusos van a llegar este año. Sí, sí, pero aparte realmente que este hospital le gusta porque tal como está ubicado, que está en Puerto Banu, si la gente conoce y tú sabes cómo son clientes rusos, que aquí sabéis tratar a ellos, que hay chicas que hablan rusos y tal, pero aparte de todo, pues hay más productos que tenemos en Marbella que queremos ofrecer a businesswoman, businessmen, los rusos que vendrán, porque a ellos les gusta más el trato, muy humilde, muy familiar. Entonces, lo que queremos ofrecer, queremos unir. Es el calor humano, lo que hablaba con vosotros antes, esto es lo que ha faltado y ha faltado comunicación. Yo he visto muchos eventos donde hay muchos empresarios españoles y rusos, están uno enfrente del otro y nadie sabe quién es uno, quién es el otro. Entonces, una de las cosas que vamos a tener son azafatas ruso, que hablen ruso, español e inglés, para que esto no se produzca, que no haya esa barrera lingüística, que no haya barrera, que la gente, esto es lo que estamos hablando, el calor humano, el factor humano. Y no solamente barrera lingüística, porque, por ejemplo, si hablamos de rusos, hay fiestas, entonces uno es un grupo va a una fiesta, otro grupo va a otra, y lo que queremos, queremos unir. Una integración, es decir. Una integración de hacer un grupo, un grupo fuerte, unir varios, digamos que clanes en uno, por lo menos de vez en cuando, para que puedan conocer uno a otro y quitar esta barrera, entre comillas, que tenemos aquí en Marbella. A mí me encantaría. Y hay que agradecer sobre todo a los sponsors que están haciendo un gran esfuerzo para estar en este evento y todos los productos que nos van a traer y, bueno, muchísima gente que sin ellos no podríamos estar aquí presentes. O sea, que estos son los primeros que tengo que agradecer, todo el apoyo y mucha gente que está trabajando para este evento. Bueno, y ahora vamos a hablar un poquito de música y tenemos la gran suerte de tener a Natacha Romanov, que nos va a contar un poco cómo es su nuevo álbum, en lo que está trabajando. Buenos días. Gracias y gracias por venir aquí. Yo primero quiero agradecer a Jaime y a Ruel Marbella Hospital para dar a nosotros la posibilidad para empezar una nueva temporada de la música. Este año fue para mí fantástico porque yo encontré al final un fantástico grupo con quien estoy trabajando. Ahora estamos en un proyecto muy importante, terminamos un álbum para Café del Mar. Y, bueno, voy a tener, ahora tengo oportunidad para invitar a vosotros también para Café del Mar en pocos días que va a abrir aquí en Marbella. Puedes escuchar esta música nueva y en este evento vamos a cantar. No podemos cantar estas canciones, por supuesto, porque es para Café del Mar, pero vamos a presentar muy buena música con muy buenos músicos. Gracias y espero que vosotros vas a disfrutar. Bueno, pues muchas gracias por estar todos aquí y de nuevo gracias a todos los sponsors y toda la gente que está colaborando en este gran proyecto. Es un proyecto de gente con ganas de levantar Marbella y de hacer cosas nuevas. Gracias. Gracias.